Yo jugué con randoms y ufff Qué joder Es muy, muy entretenido Me tocó tanque ahora a mi Ay, que yo siempre puse healer mierda, se me olvidó cambiarme Sí, solo... No, igual no te vas a poder porque los dos tienen debes Tío, pues se me olvidó ponerme lo de cambiarme el coso Estoy en charge Que alguien me lo recuerde cuando termino la partida Que quiero que me toque que actualmente tanque y perder No, gracias Se me va a quedar para el último día Que me toca healer No te digo, hay dos que tienen DPS por eso No, pero puedes ir eliskeando Bueno, quizás me gané un poco también No te voy a saludar, ¿te imaginas? No te voy a saludar, ¿te imaginas? Ya ves Sí, entonces, es el... Son las clases que me vuelven... Sí, el ser Me vuelven borde Es la primera vez que hable con él Es que se había así, tío Pa' que veas, empieza a hacer un gesto ¿Ves? No se borde Ay, de la boca y cura ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién? Hostia, jumpscare, chaval Punto, 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 punto ¿Por qué me salta así? Gracias Ay, 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 ay Por puta madre Una arriba ¿Hay uno aquí? No, ahí no No, ahí no No, 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 no No, 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 era broma, era broma Choder ¡Eja de volar! ¿Qué la dices? ¿Qué la dices? Juro Ah, muchas gracias Estamos jugando contra la AES De la anterior partida Sí ¿De la anterior que habíamos jugado? ¿Me olvidé? ¿En qué mapa? ¿Pero qué jugamos en la anterior partida? ¿Cómo coño se van a comer eso, tío? Si va en línea recta, bro Hay un... Bomberman Bomberman, dice ¿Habéis jugado? Muchas gracias Let's get out of the way Ah, está muerto ¿Qué? ¿Qué? Ahí fue de la ría ¿Vale? ¿Se le desconectaron los DPS? ¡Liobrima! ¡Liobrima! Ya ves tú como un portafol, que mucho que se jodan ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Pues me voy a poner crema solar por esta pava, la verdad Que duro todo el rato por insolación Que duro todo el rato por insolación Entra, 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 entra en punto ¡A por el tanque! ¡A por el tanque! ¡A por el tanque! Uy, ha muerto Verdad, me motivó el a por el tanque De verdad, tío, se me reventiza una desgraciada No, pero que mierda de heal tengo yo Bueno, da igual ¡Quiero borrar! ¡No ganéis! ¡Quiero volver, quiero pegar! ¡No ganéis! ¡Dios que! ¡Entra! ¡Entra el Lifeweaver! ¡No, entra! ¿Qué le pasa que no entra? ¡Porque no entró! ¡Nerfea esto! Tenía una mercia en frente que le daba miedito, ¿no? De entender Yais ¡Dios que! ¡Dios que! ¡Dios que! ¡Dios que! ¡Hilded! ¡Mira mi heal, cabrón! ¡Mira el mío! ¡Tengo una puta mierda! ¡Tengo dos mil! ¡No sé en qué momento! ¡Era, él dice el otro! Creo que el Lauriza no se dio cuenta que se le desconectaron No... un DBS y un Healer